Frente a la costa noroeste de África, se alza un hermoso archipiélago. Descrito en el pasado como las islas en el borde del mundo. Allí anclaron los españoles de camino a las Américas. Y hoy son el sueño de millones de turistas. El hombre ha dejado en ellas su huella indeleble. Pero no ha podido doblegar su naturaleza salvaje. Las Islas Canarias. Dunas de arena, bosques, picos volcánicos, desiertos de lava. Sus singulares paisajes son únicos e inimitables. Todo empezó hace 20 millones de años. Los volcanes surgieron del océano Atlántico, tras romper el lecho marino. Y siguieron elevándose, desafiando al mar. Las Canarias nacieron de un fuego, que aún continúa encendido. El mundo de las montañas de fuego. Al principio eran islas carentes de vida. Pero en cuestión de meses, las bacterias invadieron la roca desnuda. Y más tarde, algas y líquenes tapizaron de verde la negra lava. El mundo de las montañas de fuego hace visible el comienzo de la vida misma. El Teide tiene una altitud de 3.718 metros. Es un gigante dormido. La última erupción en Tenerife tuvo lugar en 1909. Su actividad geológica ha creado uno de los mayores prodigios naturales del mundo. Volcanes, cráteres y arroyos de lava solidificados se funden en un imponente y accidentado paisaje. Las Canarias comenzaron siendo un desierto incandescente. Pero el fondo del océano hervía de vida. Pese a que incluso bajo el mar, los volcanes son hábitats inestables. Pueden dejar escapar gases calientes y envenenar las aguas circundantes, condenando a las formas de vida inmóviles a un fin prematuro. Algunos de sus antiguos y misteriosos pobladores siguen habitando este mundo sumergido. La feroz lucha entre el agua fría y la lava incandescente puede provocar poderosas explosiones capaces de hundir la línea costera o crear complejos entramados de cuevas submarinas que se extienden tierra adentro. Algunas criaturas prefieren las tinieblas. Extrañas formas de vida han sobrevivido y evolucionado en esta caverna submarina de Lanzarote. Como estos cangrejos blancos y ciegos, de apenas un centímetro de longitud. Las rayas habitan estas aguas desde tiempos inmemoriales. Al igual que el exótico tiburón ángel. Durante el proceso de formación de las islas, estas criaturas tuvieron que adaptarse a un entorno cambiante que se elevaba día tras día. Con una edad de tan solo un millón de años, el hierro es la isla más joven y pequeña del archipiélago. Antes era el hogar de un reptil cuyos ancestros vinieron de África, al que hoy solo le queda un último refugio, el diminuto e inaccesible Roque Chico de Salmor. Cuesta creer que un animal pueda vivir aquí. Pero un reptil lo ha conseguido. El lagarto gigante de El Hierro. Cerca de 200 ejemplares habitan estas rocas desoladas. Y pese a la aparente falta de recursos, los adultos superan los 60 centímetros. Aunque la escasa vegetación parece insuficiente para sustentar a tantos lagartos, estos continúan reproduciéndose. Los acantilados de la Gomera se alzaron entre las aguas como una cordillera desértica y calurosa. Pero a mayor altitud parece una isla diferente. Entre la misteriosa neblina se alza un fósil viviente, el monte verde canario. Los apiñados laureles crean una barrera casi impenetrable. Estos bosques húmedos se formaron durante la era cenozoica y son los últimos de su género en todo el planeta. En los niveles inferiores, donde la vegetación es menos densa, habita un ave singular. Esta especie en peligro de extinción llegó volando desde África, cuando las canarias aún eran jóvenes. Y tras pasar millones de años en total aislamiento, hoy solo subsiste en este hábitat tan restringido. El nombre de las islas nos recuerda al instante a un pájaro doméstico, cuyo ancestro original es el canario silvestre. Conquistados por su hermoso canto, los españoles lo pasearon por Europa como símbolo de lujo y sofisticación. En el pasado fueron conocidos también como pájaros de azúcar y sin duda siguen siendo muy aficionados al fruto maduro del madroño. Las frutas que se desprenden son aprovechadas por otras aves. Como por ejemplo, el pinzón vulgar. En un archipiélago rodeado por el océano, en el que los recursos son escasos, no se puede ser demasiado exquisito. Aunque de lejos parezca un frondoso paraíso, el entorno que rodea a Alteire es un inhóspito desierto volcánico. Las grandes variaciones de temperatura, el aire seco y la radiación ultravioleta marcan el destino de este volcán. En tan difíciles condiciones, el tajinaste rojo es capaz de formar una torre de flores rojas de hasta tres metros de altura. La maduración de sus semillas marcará el final de su vida. Así que debe tener muchas flores para tener más posibilidades de ser polinizada por los insectos y poder engendrar a la siguiente generación. Este hábitat remoto ha permitido el desarrollo de especies exóticas y únicas. Tenerife es el hogar de una de las plantas más amenazadas de toda la tierra. El Lotus maculatus, o pico de El Sauzal, del que tan solo quedan once ejemplares en todo el mundo. Esta hermosa planta ha entablado una singular relación con un reptil. Los lagartos adoran sus flores. El dulce néctar del pico de El Sauzal es delicioso. El secreto de esta alianza es que el polen está localizado en la punta de sus flores. Cuando el reptil busca el néctar, el polen se adhiere a su cabeza y polinizará la siguiente planta cuando el lagarto se precipite sobre ella. sin su providencial ayuda, el pico de El Sauzal no se podría reproducir y desaparecería para siempre. La vida del archipiélago está condicionada por la lava y la ceniza. Al pie de los volcanes casi nunca hay agua, pero existe un luchador indomable capaz de sobrevivir aquí, el pino canario. Estas coníferas poseen una fuerte raíz primaria para anclarse al suelo y una vasta estructura de raíces secundarias para captar nutrientes. Como los entramados de raíces son muy extensos, hay mucho espacio entre árbol y árbol. Los desperdigados bosques de pinos que circundan el Teide albergan a un pájaro que se ha convertido en el símbolo natural de la isla. El Pinzón Azul de Tenerife. El plumaje azul de los machos es espectacular. Sus hábitats preferidos son las zonas montañosas con pinos grandes y maduros, donde construir sus nidos. El Pinzón Azul comparte estos bosques con otros pájaros, como los pequeños y alegres herrerillos canarios y los pájaros carpinteros. Aunque este joven herrerillo ya sabe volar, aún depende de sus padres. Los pinzones azules se reproducen más tarde, así que las hembras aún tienen tiempo para zanjar sus pequeñas disputas. Todos esperan el gran momento. La caída de las piñas. Los pinzones azules han sincronizado su estación de cría con el ciclo vital de estos árboles. En verano, las piñas maduras caen al suelo, lo que les permite acceder a sus nutritivas semillas. Este es el momento perfecto para criar a los polluelos. Especialada hay un cuadro gran más. Aquí se nos va apering. Los pinzones a Teacher de la Lera. kije a corte el conclusions. Los pinos canarios pueden vivir a más de 2.000 metros de altitud y saben plantar cara al frío, el calor y la sequía. Pero vivir junto a un volcán puede ser muy peligroso. La lava incandescente incendia cuanto toca. Sus ríos de fuego lo destruyen todo y los incendios que provocan desfiguran el paisaje. Solo cuando el fuego se apaga, se puede apreciar la magnitud de la catástrofe. Solo los pinos canarios quedan en pie. Su gruesa corteza ha impedido que la madera arda. Uno de sus secretos de supervivencia estriba en sus agujas que arden rápidamente y enseguida se apagan, lo que hace que las llamas pasen de largo. El fuego trae nuevos colores. Para algunas especies es una fuente de vida. Las cenizas esparcen minerales que contribuyen a la germinación de las plantas. En verano, los alicios inferiores, frescos y húmedos, alcanzan la cara norte de la isla. Al ascender por las escarpadas laderas, el aire se condensa y forma nubes que se adentran en los bosques sedientos. Este entorno mágico y misterioso contrasta con la aridez del desierto volcánico. Las nubes traen la vida y ayudan a tapizar los árboles de helechos, líquenes y musgos. Los pinos garantizan la existencia de este paraíso perenne. Sus largas y finas agujas recogen la humedad de las nubes, formando gotas de agua que caen sobre las raíces. En Fuerteventura no hay bosques montañosos regados por los alicios y los seres vivos deben enfrentarse al calor y la sequía. El corredor sahariano prefiere correr que volar. Conocida en la isla como Engaña Muchachos, esta elegante ave examina el entorno en busca de peligro, hirguiéndose y estirando el cuello. El tono arenoso de su cuerpo es casi invisible entre las rocas. La hembra deposita los huevos en terreno abierto. Su suave plumaje será su única protección. Los corredores saharianos son aves tímidas y discretas. Las madres pían delicadamente para animar a sus futuros hijos que muy pronto podrán contestar. Pero antes de nacer deberán enfrentarse a sus peores enemigos. Varios cuervos desertícolas se han instalado en las inmediaciones. Saben que durante la estación de cría podrán descubrir algunos huevos y sorprender a los polluelos indefensos. El alcarabán común se mueve muy despacio para evitar llamar la atención. Los cuervos siguen patrullando el cielo. Cuando se sienten en peligro los corredores saharianos se encogen y confían en su camuflaje natural. Las madres incubadoras se alejan de los huevos en el último momento para distraer la atención de los cuervos. Pero son aves muy inteligentes. y detectan detalles casi imperceptibles. Los huevos son presa fácil. La frustrada madre contempla con impotencia cómo el cuervo destruye su mirada. La lucha por la supervivencia prosigue. Esta hembra ha tenido más suerte. Sus huevos continúan a salvo. De momento. Tres semanas después los polluelos comienzan a romper el cascarón. Una tormenta procedente del Atlántico Norte está azotando las islas. Los huracanes contagian su furia a las aguas. Las temperaturas descienden por debajo de cero y la ventisca se desata. Un temporal impropio de Canarias. La nieve cae durante días y enormes masas de aire frío chocan contra los flancos de los volcanes. Las montañas de fuego se cubren de blanco. Torrentes y cataratas se precipitan por las laderas. Acostumbrado a subsistir con la humedad de las nubes el monte verde canario absorbe el agua como una esponja. Las preciosas flores de esta malva de risco un arbusto endémico de Tenerife colorean el bosque. Esta planta florece en invierno por un buen motivo. La llegada de los pájaros migratorios. Ha adaptado su forma para ser polinizada. Cuando un pájaro introduce su pico para degustar el dulce néctar el grueso estambre impregna su cabeza con el polen que será transferido a la siguiente flora. El Unos días después, la tormenta se aleja y la temperatura asciende con rapidez. Pero hasta que la nieve se funda, el Teide seguirá mostrando su rostro más insólito. La calma también ha vuelto a Fuerteventura. El primer corredor sahariano ya ha venido al mundo, ciego, mojado y desvalido. No podrá sobrevivir sin el calor de su madre. Pero en tan solo unas horas, todos deberán abandonar el nido. La hembra está pendiente del segundo polluelo, que romperá el cascarón en cualquier momento. Estos alcarabanes nacieron al amanecer. Aún no pueden caminar, así que dependen de la protección que les brinda el camuflaje de su plumaje moteado. A los cuervos les encantan los polluelos recién nacidos. Pero no es fácil descubrirlos. Las plumas del pequeño corredor sahariano ya se han secado. Y él se muestra ansioso por explorar su entorno. Su experimentada madre sabe que este es un momento crucial. El segundo polluelo emerge por fin. La madre se deshace inmediatamente de la brillante cáscara, para evitar que llame la atención de los atentos cuervos. Al amanecer, los alcarabanes animan a sus polluelos a abandonar el nido. Apenas pueden caminar, pero ha llegado el momento de explorar el mundo. Así que, pasito a pasito, los recién nacidos se abren paso en el suelo pedregoso. Este pequeño nació hace solo cuatro horas. Y su madre le concede un merecido descanso. ¡Aaunos a toquen controles! ¡Aaú, a la luz! ¡Aaú, a la luz! ¡Aaú! ¡Aaú, a la luz! ¡Aaú! Usando la comida como cebo, los adultos alejan a los polluelos del nido. Aún faltan cuatro largas semanas para que aprendan a volar y dejan atrás su etapa más peligrosa. La erosión causada por el viento y el clima ha alisado algunos volcanes. Pero el Teide continúa en su máximo apogeo. Se eleva 7.500 metros sobre el fondo del mar, lo que lo convierte en el tercer volcán más alto del mundo, medido desde su base. Y seguirá creciendo mientras permanezca activo el horno que lo creó. Profundos cañones submarinos separan las islas. Lo que convierte al archipiélago en un paraíso para los cetáceos. Los calderones comunes o ballenas piloto de aleta larga viajan en grupos familiares. Cada manada es liderada por un macho dominante, cuyos conocimientos y experiencia marcarán su destino. Tras descubrir las condiciones ideales de estas aguas, algunos grupos han decidido quedarse de manera permanente. Los delfines comunes también surcan. los océanos en busca de ricas regiones pesqueras, en grupos perfectamente coordinados y comunicados. Los calderones también se mantienen en contacto constante. Cada familia emplea un dialecto propio que le permite coordinar sus movimientos durante las largas travesías. También han desarrollado sus movimientos durante las largas travesías. También han desarrollado un sistema de detección muy preciso para localizar a sus presas. Gracias a este ultrasensible radar natural, los calderones comunes pueden localizar a los deliciosos y esquivos calamares a profundidades superiores a los 800 metros. Durante las inmersiones, la comunicación es constante entre todos los miembros de la familia para evitar que uno de ellos pueda desorientarse en la oscuridad. Entre ensordecedores chillidos, las gaviotas sobrevuelan el roque chico de Salmor. Un peñasco rodeado por las olas que alberga una gran colonia de cría. Los polluelos solo se dejan ver cuando los adultos regresan con comida fresca. La colonia es un regalo caído del cielo para los lagartos gigantes. De no ser por las gaviotas, morirían de hambre. Los polluelos parecen torpes y vulnerables. Pero sus padres los vigilan de cerca. Un gran número de adultos se ofrecen a la especieânica. alza el vuelo y se aleja del roque. Su destino es una meseta de la isla de El Hierro, la más pequeña del archipiélago. Esta llanura está repleta de langostas mediterráneas. Una de las terribles plagas bíblicas tuvo como protagonistas a estos insectos, pero para las hambrientas gaviotas son una bendición. El banquete dura un mes entero, durante el que podrán ofrecer a sus crías un delicioso menú lleno de proteínas. Las gaviotas vuelven a la colonia a través de este puente aéreo ornitológico que garantiza el suministro de comida y asegura el futuro de los polluelos. Hay más saltamontes que los que pueden consumir. Los adultos regurgitan los insectos. Y algunos aterrizan lejos del nido. Justo lo que esperan los lagartos, que se apresuran a devorar los restos dejados por las gaviotas. Ellos también tendrán comida de sobra durante la estación de cría. ¡Suscríbete al canal! Las reservas acumuladas por los lagartos les permitirán sobrevivir el resto del año e incluso reproducirse. Este es el secreto de su supervivencia. El roque les da cobijo y las gaviotas les proporcionan el alimento que necesitan. Las Islas Canarias son un fascinante paraíso con un asombroso abanico de climas, paisajes y especies únicas. Su aislamiento permitió a animales y plantas desarrollar alianzas insólitas. Y ofreció un refugio seguro a especies desaparecidas en el resto del mundo. El archipiélago canario es un mundo cerrado en el que todo guarda una perfecta armonía que cualquier alteración podría dañar de forma irremisible. algo que debemos evitar a toda costa para que estas maravillosas islas no vuelvan a ser lo que eran hace millones de años un inhóspito desierto volcánico. La DOS te sienta bien